¡Vamos, vamos, que es fiesta! A las 6.31 sale el sol. Un, dos minutitos después que estamos comenzando el programa y ahí está la lunaza. La luna que estuvo tan rojiza y rojizo. Está el amanecer de hoy. Y veanla, redondita, completita la luna. Por otro lado, está saliendo el sol. En un minutito y medio ya comienza a salir. Mientras tanto, el horizonte se presenta bien rojizo. Aprovechen, abran los ojos y vean qué lindo amanecer tenemos hoy. Que hace frío, sí hace frío. Cómo descendió la temperatura con el cielo despejado durante la noche. Fíjense, solazo es lo que prometemos para hoy. Pero eso sí, por favor, hoy a los abrigos en el Gran Buenos Aires. Fíjense la plata. Apenita supera los 3 grados la temperatura. 6 a 4, 6. Morón, San Miguel, Pilar. Allí entre 8 y 7 graditos. San Fernando, 6, 7. En el termómetro y aeroparque, 8, 6. Todo esto con solazo. Ya, ya está viniendo para arriba el sol. En la ciudad de Buenos Aires, 8, 2. Está haciendo frío, amigos. A abrigarse y la presión atmosférica, una maravilla. 1014 hectopascales. Y un poquitito más también. Hay una llapa hoy, ¿eh? 1014.4. El viento del este, suavecito, muy suavecito. Máxima para hoy, del orden de los 19, 20 graditos. El aire está seco, seco, seco. Con alta presión atmosférica, lindísimo, lindísimo este día. Mañana jueves, 1021, un poquito más nublado. Viernes, inestable, sí, inestable otra vez. 11, 16. ¡Ay, el perruno paseando! Vamos con la actividad física que hoy da para fiesta. Hoy va a estar tan, pero tan lindo el día. 6.31 está saliendo el sol en la ciudad de Buenos Aires. A esta hora exactamente sale el solcito. Y les cuento que el viernes, el viernes llega un frente de aire frío muy fuerte. El sábado, 6 la mínima, 12 la máxima. Se viene frío el sábado y el domingo también. El domingo repunta un poquito, pero lo que es hoy, abrir los ojos, por favor, y a disfrutar mucho, mucho, mucho. Muy buen día para todos ustedes. Ahora hace frío, pero la máxima, 19, 20, con un solazo, solazo. No me canso de decirlo. Y nos acompaña una voz cálida, una voz amiga. Hola, buen día, Carlitos Slim. ¿Cómo andás, Nadia? Buen día. Yo tengo los ojos abiertos, te iba a decir. Y con ese color rojo pasión, rojo prosperidad también, dicen muchos. Arrancamos fuerte este miércoles, Carlitos. Con ese color, por supuesto. Y la gente que trabaja, mirá nuestros compañeros ahí, sobre la avenida Figueroa El Corta. Nosotros con toda la información, como siempre, para comenzar el día despertando a muchísimos argentinos a lo largo y a lo ancho de nuestro querido país. Vamos con la información del tránsito, ingresos a Capital, trenes, subtes. ¿Cómo estás? Buen día, Hugo. Muy buenos días, Carlitos. Nadia, así es. Lentamente comienza a despertarse la ciudad. Y, por supuesto, que el tránsito acompaña, aumenta. La imagen que nos vista nuestro compañero de Figueroa El Corta comienza a incrementarse, pero por ahora sin dificultades. Atención contra el último tramo de la madrugada. Cerca de este punto, relativamente, en la avenida del Libertador y Orsillo Campo, una camioneta perdió el control, impactó contra varios vehículos estacionados. Bueno, trabaja policía y hay todavía reducción de calzada. Reestramos a la avenida del Libertador y Orsillo Campo. Y en Flores, en Gaona y Boyacá, tocaron dos vehículos. También en este lugar hay reducción de calzada. Autopista 25 de mayo, salida de la avenida Entre Ríos. Hay obras, así que tengan en cuenta este dato. Y vamos a anticipar que a partir de las 8 está previsto un corte por manifestantes, corrientes y cacao. Sabemos que cuando esto ocurre, genera demoras, no solamente en la avenida Corrientes, sino también en las inmediaciones. Así que está atento, vamos a estar informando de todas maneras. Pero por ahora, reiteramos entonces, corrientes y cacao, posible corte por manifestantes a partir de las 8 de la mañana. En cuanto al resto de los ingresos, si bien se incrementa la avenida General Paz, algo lenta ya, también la autopista La Plata-Buenos Aires, la autopista Riquiri, pero por suerte en este momento no tenemos que reportar ningún incidente vial de consideración. cómo están funcionando los servicios, trenes, subces y premetros, por el momento, de acuerdo a los programas previstos. Recuerda arrojar los residuos en los lugares que permiten. Hasta luego. Hasta luego, Hugo, querido, hasta luego. Te mandamos un cariño enorme, todo este equipazo a la producción, los que estamos en el estudio, disfrutando y utilizando la información que nos estás brindando. Y Hugo, qué solazo. Ya salió el sol en la ciudad de Buenos Aires. Arranca ya sobre el horizonte a las 6.32 y se va a dormir 18.55, casi a las 7 de la tarde. La luna está llenísima, completa, muy linda, también sobre el cielazo que tenemos. Y aquí está, llega el pronóstico para todito el territorio del país. En la provincia de Santa Cruz está la linda ciudad de San Julián. Hace frío, llovió a las 5 de la mañana, pero a las 6 ya no estaba lloviendo. La sensación térmica allí, anda cerca de los 5 o 6 graditos, no mucho más. Y también está la ciudad de Calafate, en el sudoeste de Santa Cruz. ¡Ay, qué frío! La sensación térmica, 7 bajo cero. En Tierra del Fuego, alguna precipitación altamente probable. Y también hace frío y fuerte. En la ciudad de Rawson, en la costa también de Chubut, de Santa Cruz, de Chubut, de Río Negro. ¿Cómo estamos con la energía hoy? Tiempo inestable a lo largo de la zona cordillerana. También inestabilidad. Mayor la probabilidad de lluvias. Pegadito a la cordillera, ¿eh? Particularmente en Neuquén, quiero destacar que en la ciudad de Neuquén es menor la probabilidad de lluvias. Más cerquita de la cordillera, sí, va a llover un poco más. Pero en la ciudad de Neuquén apenas algunas lluvias. Máxima para ustedes, 16. Y está Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut. Sensación térmica, 6 graditos para ustedes. Y nos vamos caminando, Carlitos, ¿qué te parece? Pero, por supuesto, la televisión es magia. Vamos caminando para otra parte del país. Bien, magia, hacemos magia. Cuyo, San Rafael, Mendoza, está haciendo frío, amigos. C, 4 graditos, la sensación térmica coincidiendo con la temperatura. La máxima para ustedes, 20. La más alta, con sol. Los sanjuaninos, vamos con la fiesta de Uyumla. Estamos esperando la fiesta del sol. 25. San Luis, 23. Poquito viento tienen los de San Luis esta mañana. Bueno, queridísimos amigos, en la ciudad de Mendoza, para los mendocinos, sol, 21 aproximado. Estamos estimando una máxima. Aquí tenemos la zona central. ¡Qué solazo! ¡Qué solazo! Oye, para todos, ¿eh? Hay sol hoy. Apenas un poquito de nubes, pero a los abrigos. A los abrigos que está haciendo frío. Ténganlo en cuenta eso. Después, claro, va a sobrar el abrigo, pero en principio hace frío. Córdoba, no tanto, 11. Pero aquí tenemos la ciudad de Paraná, con 7. Por ahí anda la temperatura a esta hora. La máxima no va a estar muy lejos de los 23. Y Santa Fe, Rosario también, allí 25. ¡Qué lindo! Noroeste. ¿Qué pasa, tucumanitos, queridos? Tucumán. Amaneció muy inestable, con algunas lluvias, algunas lloviznas, ¿eh? No está tan, tan de fiesta Tucumán, mucha inestabilidad. La máxima, 31, bastante nubladón. También Salta, Jujuy, parcialmente nublado. Santiago del Estero, 30 también para ustedes. Está La Rioja, con 32. Catamarca, con sus paisajes hermosísimos. 27 para hoy. Noreste. Aquí llega el noreste. Atentos misioneros, que en el norte, especialmente, hay probabilidad de hasta alguna tormenta. Está el cielo nublado allí. En Iguazú hay neblinas a esta hora, ¿eh? Hay neblinas, mucha inestabilidad. En el este de Formosa, bien en el este de Formosa, también amanece nublado. Sí, hay probabilidad de alguna lluvia. A propósito de un reclamo de Formosa, efectivamente, en el este de Formosa, por año, por año, media normal, llueve 1.600 milímetros. Pero todo el año, en tanto que el oeste de Córdoba, de Formosa, sequísimo, sequísimo. Y en el centro, como que hay en las lomitas, una zona de transición. Efectivamente, en el oeste de Formosa, si llueve, es realmente una fiesta. Bueno, queridos amigos, norte de Santa Fe, 27 la máxima. Actual en la ciudad de Buenos Aires. Hace frío, hace frío, sí que hace frío. 8-2. Bien, mirá, Carlitos, ahí está. La ciudad en movimiento, veíamos recién. Exacto, la ciudad en movimiento, y en movimiento las rutas también del país, las rutas nacionales y provinciales. Vamos a ver cómo está esa información con Hugo Palamara. Bueno, Carlitos, Nadia, y vamos a comenzar entonces la recorrida a través de la información que hay ahí o nos suministra vialidad nacional. La gente de prensa en el sur de nuestro país, casi en el confín de la patria. En tierra del fuego, ruta nacional 3, una de las más extensas, con la ruta 40, en el kilómetro 2.673 al 2.765. En ese lugar se están realizando obras que reducen la calzada, así que por supuesto estar atentos, se asisten con mucho cuidado y respeten las indicaciones. En tierra del fuego, nos vamos a ir a Santiago del Estero, más al norte. Ruta nacional 9, en el kilómetro 910 al 917. Se están realizando obras de ampliación de alcantariza. En este lugar, entonces, Santiago del Estero, en su cojo va a ser epicentro de una nueva competencia de la moto. Si, si, cuando llegue a nuestro país. De la zona de Santiago del Estero, nos vamos a ir ahora a Corrientes. La ruta nacional 2, ruta del Mercosur, con mucho tránsito de países quítrofes y con obras de kilómetro 1075 al 1090. En este sector, precisamente, también hay reducción de calzada. Acá te las indicaciones, esté atento, porque como decimos siempre, recuerda que tanto en Corrientes como en Misiones, hay mucha fauna silvestre, algunas lamentablemente en vías de extinción, que mueren atropellados por vehículos. Hay que respetar la cartelería en el lugar que indica que hay que disminuir la velocidad y alerta sobre estas situaciones. De Corrientes nos vamos a La Rioja, Ruta Nacional 38, zona de La Rioja, 12, límite con Catamarca, entre los kilómetros 457 al 506, Ruta Nacional 38 y el kilómetro 1309. También se están realizando obras, así que, por supuesto, transiten con cuidado. Y vamos a cerrar la recorrida de hoy en emblemática Ruta 40, con una vertebral de la República Argentina, de norte a sur y de sur a norte, por tantos paisajes que atraviesan esta ruta, y en este caso en Chubut, en el kilómetro 0, zona de límite, ya con Chile, con el vecino país, y hasta el kilómetro 104, se están realizando obras, se ponen que en diferentes momentos pueden encontrar hielo sobre el pavimento, así que estar muy, pero muy atentos y se ponen con mucho cuidado. Hay balizamiento, hay reducción de calzada, por lo tanto, disminuye la velocidad y que esté atento. Regresamos a la ciudad, ¿qué les parece? Vamos a ver cómo están funcionando los servicios. Por el momento, trenes, sustos y premetros, de acuerdo a su planografía. Para concluir, la recomendación de hoy del Ministerio del Interior y Transporte y la TV Pública, que es la siguiente. Señor Conductor, tengan en cuenta entonces esta recomendación, que en los pasos a nivel siempre respete las barras. Hasta luego. Hasta luego, Hugo, querido, hasta luego. Y no se pierdan el amanecer de hoy, que está espectacular, está lindísimo. Pero lindísimo el cielazo, la máxima para hoy, 19, y tenemos para usted información en forma de... Títulos de este miércoles 30 de septiembre, Nadia. ARSAT-2, rumbo al espacio. A menos de un año del lanzamiento del ARSAT-1, el segundo satélite argentino de telecomunicaciones sería enviado hoy al espacio desde la Guayana francesa. Su puesta en marcha permitirá extender a todo el continente los servicios de telecomunicaciones, transmisión de datos e internet, telefonía IP y TV digital que ya ofrece el primer satélite. Stiuso estaría siendo protegido. En una entrevista televisiva, la presidenta advirtió que el ex agente de inteligencia se encontraría en los Estados Unidos y denunció que la embajada norteamericana no respondió a los pedidos de información de Cancillería. Además, brindó detalles de la gestión de la Casa Blanca para que Argentina le venda combustible nuclear a Irán. Levanten el bloqueo fue el pedido que le hizo el presidente de Cuba a su par de Estados Unidos durante el encuentro que mantuvieron en Nueva York. Raúl Castro advirtió que no podrá haber normalización de las relaciones mientras persiste el bloqueo económico. Obama le reclamó reformas políticas para convencer al Capitolio y levantar la medida. El fiscal Arrigo solicitó 11 años de prisión para el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y 10 años y 10 meses para su sucesor, Juan Pablo Schiavi, por el choque ferroviario que cobró 51 vidas en 2012. Arrigo pidió condenas similares para los gerenciadores de TVA y 3 años y 8 meses de cárcel para el maquinista Marcos Córdoba. Deportes, AFA, convertirán Segura y Tinelli. El presidente de Argentinos y actual titular de la Asociación del Fútbol Argentino buscará la reelección ante el vice de San Lorenzo, quien quedó habilitado para presentarse en los próximos comicios. La fecha de elección se definirá en la asamblea del 22 de octubre. Desde la dirigencia especulan con que habrá nuevo presidente en diciembre. Mientras tanto juegan por la sudamericana en la altura de Quito, River se medirá con la liga en busca de los cuartos de final de la Copa. Muy bien, ya estamos informados, pero sí, nos tomamos un segundito para ver cómo está saliendo el sol en la ciudad de Buenos Aires. A disfrutarlo y el gran Buenos Aires, la zona central toda del país. A los abrigos que hace frío, que el cielo despejado durante la noche permitió que la temperatura descienda y mucho. Además, el aire seco, pues claro, facilita el descenso de temperatura, pero también facilita el ascenso de las temperaturas máximas. En la ciudad de Buenos Aires esperamos 19 y nos vamos compartiendo unos paisajes fantásticos. ¿No es así, Carlitos? Es así, la propuesta de todos los días. Para viajar, hablamos de la magia y la televisión, se la conoce como Sáenz Peña, pero oficialmente presidencia Roque Sáenz Peña y estamos en la provincia del Chaco. Con ellos, los Sáenz Peñenses, 100.000 habitantes, ahí en el norte argentino a 168 kilómetros de resistencia, conocida como La Termal, por esa excelente agua termal que tienen y disfrutan muchos habitantes argentinos y del Marcosur. Buen día, argentinos. Buen día, Chaco. Buen día, Sáenz Peñenses. Buen día, Sáenz Peña. Buen día, Sáenz Peña. Buen día, Sáenz Peña. Buen día, Sáenz Peña.